Hay jugadores que juegan para un equipo y nada más no logran destacar, pero se cambian de equipo y su carrera cambia completamente, e hicimos una primera parte, así que en este video vamos a repasar otros 10 jugadores que eran malos, cambiaron de equipo y se hicieron buenos. Comenzamos con Henry Martin, el delantero debutó en Venados de la Liga de Ascenso en 2013, un año después Tijuana lo fichó, en su primer año en primera solo hizo un gol, extrañamente poco después el Tuca Ferretti lo convocó a Selección Mexicana, cuando apenas había hecho dos goles en primera, Henry ni siquiera logró ganarse la titularidad en Cholos, en tres años y medio apenas hizo seis goles en 48 partidos, para 2018 sorpresivamente la América fichó al delantero suplente de Tijuana, pero ese fichaje valió completamente la pena, en apenas su primer torneo hizo ocho goles, superando los seis que había hecho en más de tres años con Tijuana, volvió a ser convocado a Selección Mexicana, ahora ya con méritos, en su segundo torneo ganó la Liga, en 2022 fue el delantero titular de Selección Mexicana en el Mundial, donde incluso anotó, y en 2023 fue campeón de goleo del clausura y ganó la apertura siendo el capitán de las águilas. En total ha ganado cuatro títulos y ha anotado 91 goles con el América, que lo colocan como el décimo máximo goleador en la historia del club. Antes de seguir con el video te invito a que te suscribas al canal, el 91% de los que ven los videos no están suscritos, suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. Otro caso es el de Rogelio Funes Mori, comenzó su carrera en 2009 jugando en River Plate, en su primer año hizo cinco goles, pero para la siguiente temporada apenas hizo cuatro y terminó descendiendo con River, en la siguiente temporada en segunda división tampoco le fue bien, pues apenas hizo cuatro goles. En total en sus cuatro años en el fútbol argentino, solo hizo 22 goles en 102 partidos. Aún así en 2013 lo compró el Benfica, pero en Portugal también fracasó, solo jugó cinco partidos y no anotó gol. En 2014 lo mandaron cedido al esquejispor de Turquía, pero en 2015 fue cuando cambió su carrera. Monterrey lo compró y ahí por fin pudo convertirse en goleador. En apenas su primer año hizo 25 goles. Durante varios años Funes ha sido uno de los goleadores de la liga mexicana. En 2021 se nacionalizó mexicano, fue convocado a Qatar 2022. En sus casi nueve años con rayados, ganó cinco títulos, disputó 328 partidos y anotó 160 goles, que lo convierten en el máximo goleador en la historia del club regio. Para este torneo el delantero de 32 años llegó a Pumas, ya veremos cómo le va. Otro jugador que hizo crack al cambiar de equipo es Uriel Antuna. El Brujo debutó en 2016 en Santos. Apenas jugó dos partidos, pero el Manchester City lo compró. Inmediatamente lo mandaron cedido al Groningen de Países Bajos, equipo con el que no logró ganarse la titularidad. Disputó 22 partidos y no anotó ni asistió. En 2019 el City lo cedió a Lely Galaxy. Ahí en su cuarto club hizo su primer gol como profesional. Sin méritos comenzó a ser convocado a selección, aunque sorpresivamente jugaba bien con el tri. En el año cedido en el Galaxy solo hizo seis goles, por lo que no lo compraron y en 2020 Chivas pagó nueve millones de euros por él. Se esperaba mucho de Antuna, pero decepcionó. Su afición lo abucheaba y no logró llegar a un alto nivel. En dos años con Chivas apenas hizo seis goles. Lo mandaron a Cruz Azul y ahí le comenzó a ir mejor. A pesar de que con selección en general ha ido bien desde su debut en 2019, con clubes nunca había sobresalido, hasta que llegó a la máquina. Lleva dos años en el azul, lo mismo que jugó en Chivas, pero con la máquina lleva 18 goles, el triple de los que hizo con los rojiblancos. Otro caso es el de Federico Viñas. El delantero uruguayo debutó en 2018 en la juventud, equipo que peleó en los últimos puestos de la liga uruguaya. En ese equipo hizo 11 goles en 40 partidos. A pesar de ni siquiera ser goleador en una liga de bajo nivel como la uruguaya, en 2019 el América lo fichó. En un inicio le fue bien, pero a partir de 2021 le fue pésimo. Apenas hizo un gol en el clausura 2021, uno en el apertura 2021, uno en el clausura 2022, tres en el apertura 2022 y uno en el clausura 2023. Desde hace mucho la afición americanista exigía su salida, hasta que en el verano de 2023, el América por fin se deshizo de él, vendiéndolo a León. Con la fiera en toda la apertura 2023, hizo 8 goles y 2 asistencias en 16 partidos. O sea, en un torneo con León hizo más goles que en sus últimos 5 torneos con las Águilas. Además de que para la fecha FIFA de noviembre, Bielsa lo convocó para la selección uruguaya. Y así Viñas debutó con la selección de su país, quizás muy pronto para llamarle crack a Viñas. Ya veremos si mantiene su buen nivel en León. Otro que pasó de tronco a crack es Jordi Cortizo. Se formó en las fuerzas básicas de Querétaro, debutó en Copa en 2016 y en Liga un año después. Con ningún entrenador logró ganarse un puesto en el equipo titular de los Gallos. En 4 años en Querétaro, disputó 76 partidos, de los cuales 50 fueron de Liga y solo 8 como titular. En 2020 lo mandaron a Tijuana, pero ahí tampoco le fue bien. Disputó 39 partidos y anotó 2 goles en año y medio. De los 39 partidos, únicamente 10 como titular. Para el clausura 2022 no lo tomaron en cuenta y lo cedieron a Puebla. Y ahí por fin se ganó la titularidad. En todo el 2022 disputó 34 partidos, anotó 6 goles y dio 4 asistencias. Semana pasada marcó un golazo. Aquí está atención desde aquel impacto. ¡Es un golazo! Era el mejor jugador del Puebla, por lo que en 2023 Monterrey pagó más de 5 millones de euros por él. En Rayado siguió con su buen nivel, tanto así que en septiembre del año pasado recibió su primer convocatoria de selección mexicana y ha disputado 3 partidos con selección y vive un gran momento. Otro caso es el de Julio González. El portero se formó en Santos, pero hasta 2013 a sus 22 años debutó. En Santos siempre fue suplente. En 4 años apenas jugó 10 partidos de Liga. Por ello en 2017 lo mandaron cedido a Tampico Madero de la Liga de Ascenso, pero ahí tampoco se ganó la titularidad. En año y medio apenas disputó 15 partidos, de los cuales solo 7 fueron en la Liga de Ascenso. En 2019 se fue a Veracruz, ahí fue tercer portero y solo disputó 2 partidos de Copa. Para la apertura 2019 Veracruz no lo quiso, se quedó sin equipo 3 meses. Incluso el portero dijo que pensó en el retiro, hasta que el praviano, equipo de quinta división de España lo fichó. Apenas estuvo unos meses ahí, pues poco después de su carrera dio un giro. En 2020 Pumas lo fichó como portero suplente. Durante 2 años Julio fue suplente, pero aún así disputó 21 partidos, demostrando gran nivel. En 2022 con la salida de Talavera, Julio se quedó de titular. Aunque en un inicio no lo hizo muy bien, para la apertura 2023 fue el tercer portero con más atajadas. Por ello, sus 32 años fue convocado por primera vez a selección mexicana, aunque de momento no ha jugado. Otro que pasó de ser tronco a ser crack es Cristian El Chaco Jiménez. Debutó en 1998 en Boca Juniors. Apenas disputó 87 partidos y anotó 10 goles en 5 años. En 2002 lo cedieron a Unión y en 2003 lo vendieron a Independiente. Y ninguno de los dos equipos logró sobresalir. En 2004 llegó a México para jugar en Veracruz. En un año con los tiburones anotó 4 goles en 34 partidos. En 2005 lo fichó la América. Con las águilas disputó la misma cantidad de partidos y solo anotó 5 goles. Para 2006 no lo tomaron en cuenta y el Chaco se fue a Pachuca. Con los tuzos por fin logró destacar. En apenas su primer año anotó 20 goles y fue clave para ganar la Copa Sudamericana con Pachuca. El Chaco pasó a ser uno de los mejores jugadores de la liga. En 3 años y medio con Pachuca ganó 5 títulos, disputó 176 partidos y anotó 64 goles, que lo tienen como el tercer máximo goleador en la historia del club. En 2010 Cruz Azul lo compró. Con el azul siguió haciendo historia. Se nacionalizó un mexicano y llegó a disputar algunos partidos en selección. Con la máquina ganó 2 títulos, disputó 275 partidos y anotó 73 goles. En 2018 regresó a Pachuca para retirarse. Otro caso es el de Guillermo Martínez, delantero que debutó en Pachuca en 2015. El penal llegó a disputar 8 partidos con el primer equipo. Lo cedieron a Lobos Guap y a Coraz Tepic de la liga de ascenso. En 2017 lo cedieron a Chivas, donde no anotó en 8 partidos. Después se fue a Mineros. A él le fue mejor que en sus anteriores equipos. En 2019 se fue a Cafetaleros. Apenas hizo 5 goles en un año. Luego pasó por Celaya, su quinto equipo en el ascenso. Anotó 7 goles y en 2021 llegó a Puebla. En su primer torneo, ya con 26 años, anotó su primer gol en primera. Poco a poco se fue ganando la titularidad. En 2023 se convirtió en el goleador del Puebla, anotando 6 goles en el clausura y 11 goles en la apertura. Terminó como el segundo máximo goleador de la apertura y el máximo goleador mexicano, por lo que en diciembre de 2023 fue convocado por primera vez a selección e incluso anotó en su debut. Cuando llegó a Puebla valía 700 mil euros, en la actualidad vale 3 millones de euros. Para este torneo llegó como refuerzo a Pumas. Ya veremos si mantiene su buen nivel. Otro jugador que se hizo crack es Miguel Ayun. Se formó en las inferiores de Querétaro, pero no llegó a debutar. Después se fue a Gallos Tijuana del Ascenso, pero apenas disputó tres partidos. En 2007 se fue a Veracruz y un año después descendió con los tiburones. Inexplicablemente en 2009, la Atalanta de la Serie Italiana lo fichó, cuando ni siquiera era titular en un equipo de segunda mexicana. Convirtiéndose en el primer mexicano en llegar a la Liga de Italia, apenas disputó dos partidos y en 2010 se fue a la América. Ahí encontró más regularidad y poco a poco fue mejorando, hasta convertirse en titular. En 2013 anotó el penal decisivo que le dio el clausura a la América. Dos meses después debutó con selección mexicana y para la Jun todo fue en ascenso. En 2014 fue el capitán de la América y jugó su primer mundial. En 2015 se fue al Watford de segunda división inglesa, pero ascendió con el equipo y debutó en Premier. En 2015 el Porto lo compró. En dos años y medio anotó 11 goles y dio 23 asistencias en 80 partidos. En 2018 jugó su segundo Mundial. Tuvo un breve paso por el Sevilla y Villarreal. De 2019 a 2021 jugó en Monterrey. En 2021 regresó a la América y en 2023 se retiró como campeón y capitán de las águilas. Finalmente, entrenamos con Rafael Márquez Lugo, cantarano de Pumas que llegó a debutar en 1999, pero en tres años con Pumas el delantor apenas hizo 8 goles. En 2013 se fue a Jaguars de Chiapas y solo hizo 3 goles. En 2004 se fue a Morelia. En sus primeros torneos le fue bien, incluso debutó en división, pero apenas hizo 13 goles en sus últimos dos años con Morelia. En 2007 lo compró Pachuca, apenas jugó un torneo en el que hizo 4 goles. Para 2008 los Tuzos lo cedieron a Tecos y a la América. Con ambos equipos apenas hizo 2 goles. En 2009 nuevamente Pachuca lo prestó, esta vez al Atlante, con la diferencia de que aquí sí le fue bien. Ganó la Conca Champions, anotó 18 goles y dio 8 asistencias en año y medio con los potros. En 2010 Pachuca lo cedió por dos años a Morelia. En su segunda etapa en Morelia mantuvo su buen nivel, por lo que regresó a selección mexicana después de 5 años, siendo convocado a la Copa América 2011. En los dos años con Morelia anotó 26 goles y en 2012 después de 5 años perteneciendo a Pachuca lo vendieron a Chivas. En su primer año hizo 15 goles y fue convocado a la Copa Oro 2013. Estaba en un gran nivel, lamentablemente por lesiones se tuvo que retirar en 2014 a sus 33 años. Eso es todo por el video de hoy, comenta casos pero a la inversa, jugadores que eran buenos, cambiaron de equipo y se hicieron malos. Si el video te gustó dale like y suscríbete al canal.